Chita Boyacá es un pueblo que no tiene policía, porque la policía prácticamente los han sacado a las estaciones de policía varias veces por tomas guerrilleras. El alcalde ya había sido amenazado y el alcalde vivía en Socha, que era prácticamente como a dos horas, tres horas. Entonces ese mismo día, como hacia las dos de la tarde, una y media, era día de mercado. Uno no se va a imaginar que estos delincuentes degenerados fueran a obligar a un campesino a que a su animalito lo cargara con explosivos y hiciera este desastre que hizo. Entonces, en esos momentos es cuando suena la detonación. Este animalito la hace cerca a un ancianato, donde fallece y pierden la vida siete abuelitos. Y desgraciadamente y desafortunadamente me matan cinco soldados y tres de nosotros quedamos heridos. Un suceso de que a mí me marca porque en la onda expansiva o en la onda explosiva, a mí me deja sin conocimiento. Encima mío queda el chispas. El chispas es el radiooperador. O sea, él prácticamente resguarda la totalidad de toda la explosión. Yo pierdo el conocimiento, empiezo a sangrar por la parte de las extremidades. Y en esos momentos es cuando me levanto, empiezo a buscar a mis soldados. Y lo único que encuentro son pedazos de extremidades. Fuera de eso, estos salvajes impregnan estos artefactos explosivos de puntillas untadas con excremento de animales y de humanos. Ya después de que ya no se evacúan en un apoyo de héroe, en un helicóptero, llego al hospital militar. Y ya pues obviamente por pérdida de sangre y por infección, pierdo el conocimiento. Después de casi 6, 7 días, me despierto, pensé que no iba a tener el brazo, me encontraba ya bien. Y empieza otro proceso en mi vida, ¿no? La recuperación, el meterle uno la fuerza de voluntad, el seguir saliendo adelante. Entonces, ¿qué hace uno? Decirle muchas gracias a mi fuerza, muchas gracias a todos estos eventos y salir.